Para muestra un botón, poco antes de la Navidad de 1995, dos escolares de 15 años fueron persuadidos con engaños para entrar en casa de David McCallum, un fan de la música heavy metal, a ver vídeos. Los dos chicos fueron conducidos al dormitorio de McCallum, que estaba lleno de libros sobre el asesino múltiple de Charles Manson y de grabaciones de Iron Maiden y Metallica, donde McCallum, de 20 años, les dijo que él y su amigo adoraban al diablo. En el centro de la habitación había un altar iluminado con velas y cubierto con un paño negro. Encima había una tabla ouija. Los dos chicos, Michael Arridge y Stephen Coulan, aceptaron participar en una sesión y se les unió un amigo de McCallum. Mientras sentados alrededor del altar trataban de establecer contacto con los muertos, McCallum preguntó a la tabla, si eres Satanás, ¿qué quieres que haga? Con una creciente incomodidad, los dos chicos decidieron dar por terminado a la sesión. Pero antes de que pudiesen escapar, McCallum recibió la respuesta a su pregunta. Fuera cual fuese la respuesta que recibió, McCallum de pronto sacó una navaja y sujetó a Erich. Tú no vas a ninguna parte hasta que se haya cumplido la voluntad de mi amo, exclamó el muchacho amigo de McCallum, adorador del diablo. Entonces McCallum empezó a apuñalar a Erich. El frenético ataque en el que Erich fue apuñalado once veces, once, curioso, solo terminó cuando el amigo de McCallum susurró para allá, cálmate, está muerto. El once, ya veis que tiene unas ciertas connotaciones, ¿verdad? Dios lo utiliza para bueno, Satanás lo tergiversa para el mal, como siempre. Afortunadamente, Cullum pudo escapar con vida. El cadáver fue envuelto con las ropas de la cama y arrojado junto a un bloque de pisos al sudeste de Londres. McCallum fue detenido, se aprobó el asesinato, pero solo fue condenado por homicidio no premeditado, al declarar que unas voces le obligaron a hacerlo y fue enviado a Broadmoor, una instalación de alta seguridad para asesinos dementes. ¿Dementes? Esto es poseídos. Obviamente McCallum estaba influenciado por lo macabro y lo oculto. Normalmente escuchaba canciones relacionadas con rituales satánicos y en su televisor, escritas con rotulador, se leían las palabras, nombre del demonio asesino 666, pero ¿fue su obsesión por la tabla Ouija la responsable de la conversión de un joven de 20 años en asesino? Pues bien, vamos a dejarlo aquí, porque el tema ya veis que es un poco escabroso, pero que conviene tratar, porque una vez más las artimañas de Satanás se deben destapar. Y ya sabéis que cada día hay personas que siguen cayendo en todo esto. Estas personas deben ser advertidas. También os he dicho que al final veríamos quién escribió esto, del cual ya hemos ido mostrando una buena parte, y también hemos ido viendo cómo hay errores mezclados con verdad. Lo que estamos haciendo es saber discernir las cosas con la ayuda de Dios, para que incluso en las cosas que me parecen que contradicen todas estas cosas espiritistas, estemos al tanto, porque igual nos pueden estar también colando un gol, consciente o inconscientemente, mezclando un error con verdad. Espero que en la próxima conferencia podamos terminar esto, y ya pasaremos al listado de textos bíblicos, citas de Helen White y demás cosas, que nos den una luz tremenda sobre el espiritismo, sobre todo en el tiempo del fin, y lo que Satanás va a hacer, hace, hará, y cómo Dios también paliará todo esto. Pues que Dios nos ayude a andar con él, para estar protegidos de todas estas cosas, y que verdaderamente nos dé fuerzas para llegar hasta el final. Que Dios nos ayude a ello, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.